hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a estar bordando una flor como ésta pues a veces no sabemos qué puntada ponerle y luego vamos a poner una puntada muy fácil sencilla rápida y es una puntada de relleno entonces para esta flor vamos a estar ocupando el siguiente material vamos a ocupar hilo cristal en color rojo y en color blanco estos dos colores vamos a utilizar para la puntada de este día vamos a ocupar nuestro diseño con este tipo de flor también se puede hacer en flores alargadas puntiagudas y vamos a estar ocupando nuestro aro nuestro diseño a bordar tijeras y nuestras agujas con las que bordamos bien amigas y amigos pues yo ya adelanté los pasos de la flor para que ustedes vayan viendo cómo va a quedar el diseño muy bien vamos a estar bordando los pétalos que continúan y vamos a estar iniciando con el color rojo en hebra doble y vamos a tomar un pétalo vamos a elegir un pétalo y vamos a comenzar en la parte de abajo o del centro bien voy a iniciar aquí en la parte de abajo y vamos a rellenar todo nuestro pétalo vamos a entrar salir de extremo a extremo hasta cubrir nuestro pétalo esta es una puntada muy sencilla pero se ve muy bonita luce mucho en este tipo de flores a veces no sabemos o no no hallamos qué puntada aplicar para una flor así con pétalos delgados no son muy no son muy anchos los pétalos es una flor mediana y pues a veces no sabemos o no hallamos qué puntada aplicar entonces esta es una excelente opción para este tipo de flores ya ustedes deciden qué colores ponerle contrastantes colores que ustedes prefieran entonces vamos a rellenar todo nuestro pétalo de aquí nos vamos a rellenar hacia la parte de arriba y continuamos muy bien amigas y amigos pues ya que rellenamos todo nuestro pétalo así se va viendo ahora vamos a tomar el color blanco en hebra doble y vamos a salir en la parte de abajo y vamos a hacer una línea en vertical fijamos y enseguida dejamos un espacio y volvemos a hacer a salir y volvemos a hacer otra línea y fijamos en la parte de abajo ahora vamos a trabajar con estas dos líneas que se formaron y voy a salir aquí en un extremo y voy a entrar por una línea por debajo de una y luego me regreso y paso por debajo de la otra es como un petatillo el que estamos haciendo entro por debajo y entro por debajo de la siguiente de manera que vamos a ir como trenzando nuestra nuestra línea y va a formar como una nervadura a nuestra flor es nada más entrar salir entramos y volvemos a salir así queda nuestra florecita pues vean es una puntada muy práctica muy sencilla fácil de hacer rápida nos queda tanto para pétalos como para hojas ya en lo que nosotros en lo que ustedes quieran hacer la puntada muy rápida y pues se ve muy bonita al final luce mucho la puntada entonces así vamos a ir haciendo hasta llegar al contorno así lo voy a hacer y voy a hacer estas tres estos tres pétalos que me quedan y regreso con ustedes para mostrarles la flor ya terminada y ahorita pues vamos a delinearla también voy a ver ahorita en qué color si en blanco o en rojo pero ahorita también la vamos a delinear entonces yo continúo y regreso con ustedes en un momentito muy bien muy bien amigas y amigos pues ya terminé la flor pues vean así queda vean qué bonita queda la puntada ahora falta delinearla en color blanco en hebra sencilla y vamos a hacer punto atrás voy a tomar un pétalo voy a iniciar aquí y vamos a hacer puntadita punto atrás ya ustedes deciden si lo delinean con color negro o con otro color naranja o un tinto ya a su gusto este ya como ustedes prefieran hacerle el contorno muy bien bueno pues así tomamos pequeños agarres a la tela y nada más marcamos el contorno y así lo voy a hacer en toda la flor hasta terminar pétalo por pétalo muy bien pues yo avanzo y continúo para mostrarles ya el final de la puntadita continuo muy bien amigas y amigos pues ya delineé la flor y pues así queda vean que bonita el diseño muy diferente pues esperando amigas y amigos que haya sido de su agrado esta puntadita es una tan solo una idea para que ustedes borden sus diseños de este de este estilo y pues vean el resultado queda muy lindo pues gracias una vez más por su atención y también para las amigas que les interese entrar al grupo de whatsapp pues también voy a dejar el link aquí en la cajita de los comentarios para quien desee unirse lo puede hacer y también a los que quieran unirse al grupo de facebook también esperando que alguien quien quiera quien decida unirse a los grupos pues son bienvenidos no se les olvide entrar a mis redes sociales a instagram facebook tiktok y gracias una vez más por su atención no se les olvide darle me gusta y suscríbanse al canal nos vemos en la próxima puntada y suscríbete y suscríbete